¿Cómo has visto la evolución de la categoría? Está súper buena la categoría ahorita, todas las chavas traen una calidad perfecta, o sea, ahora sí la categoría es subirte a competir con chavas con mucha calidad. Antes sí se veía chavas con trabajo, pero ahorita la verdad las wellness nos pusimos las pilas y está muy muy peleada la categoría. Excelente, ¿qué viene para ti como atleta próximamente? Venimos aquí al campeonato por nuestro aval porque vamos al internacional en Cancún en noviembre, esa es nuestra competencia fuerte de este año. Perfecto, pues entonces con todo, me imagino que estás ya preparada mental, físicamente te veo espectacular, pero ¿qué consejos le das para todas las chicas que están buscando ser categoría wellness? Chavas, no se enfoque nada más en crecer piernas, es una simetría que tenemos que tener en cuerpo tanto en parte inferior, parte alta, hombros pequeños, súper bonitos, cintura pequeña, glúteo grande, pero bien formado. Y las piernas ya no son tan grandes, ya no las están pidiendo tan grandes, pero sí tonificadas, un tonificado leve. Chavas, de verdad disciplínense, es la categoría más hermosa que hay yo creo y hay muchos que sabemos que sí es la categoría más bonita. Perfecto, ¿cómo te vamos a seguir en redes sociales? ¿Cómo te van a encontrar las chicas que quieran seguir tus pasos? Mis redes sociales, mi Facebook es claudia.guzmanaguirre y mi Instagram es claudia-wellness. Excelente, pues muchísimas gracias, mucho éxito y muchas felicidades. Muchas gracias.